Hoy vamos a repartir las notas de la Serie A 2020-2021. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llega uno de los momentos más esperados de la temporada. Vamos a dar las notas, José, del curso. Así que le vamos pidiendo a la gente que se prepare, que saque papel y boli para apuntar las suyas y que luego nos las deje en comentarios. Eso es, porque nosotros vamos a poner nota todo lo que ha sido la temporada de todos los equipos de la Liga Italiana. Es verdad que lo hemos estado siguiendo absolutamente a todos. Es verdad que tenemos tanta acumulación de competiciones que hemos tenido que reducirlo a once ideal, los mejores. Pero queremos hablar también un poco de todos, ¿no? Porque yo creo que se lo merecen y para eso hemos estado siguiendo toda la temporada. Sí, pero antes de nada tenemos que hacer unboxing como con la semana de camisetas que nos han mandado nuestros amigos de Siete Fútbol que está aquí debajo del enlace a la tienda para que compráis en Siete Fútbol. Son réplicas, eso siempre lo decimos de antemano, baratas, tienen un buen parecido con la realidad, son envíos cómodos y llegan pronto y tenéis un 10% de descuento con el código SC. Pero os preguntaréis, ¿qué ha pedido esta gente? Creo que la tuya la están viendo, se ve un poquito. A lo mejor alguno ya lo ha visto. Pero es que vais a flipar con lo random que hemos cogido. Sí, nos hemos ido a Latinoamérica. Nos hemos ido los dos a Latinoamérica. Pero mira, yo tengo por un lado la camiseta de Boca. Yo me he cogido la camiseta de Boca. Es algo que me quedaba pendiente desde hace mucho tiempo. Pero me he cogido la de Boca. Además, es que me encantaba todo este amarillo, todo este azul, pero sobre todo por el protagonista. Y es que no podía irme sin una camiseta de el Apache de Tevez, que a mí me encanta que ponga aquí la mitad más uno. Tevez, bueno, por detrás. Me parece precioso, así que me encanta la camiseta de Boca. Es bonita. Hay que ver alguno de River dejando el dislike. No, no lo hagáis, no lo hagáis. Bueno, yo me he ido a Brasil. ¿Has ido a Brasil? La verdad es que no sé por qué me elegí esta. No, pero me pareció bonita. La camiseta de Sao Paulo. La verdad es que es bonita. Fuera bromas, es una camiseta bonita. Además, los colores rojos y negros con los toques blancos, yo creo que eran bastante chulos. Está muy guapa. Pero ojo, no voy a dejarlo pasar. No voy a no coger la camiseta de Dani Alves. Obvio, al final. Con el 10, ¿eh? Sí, pero yo creo que es una camiseta que en unos años diré, ostras, tuvo Dani Alves en el Sao Paulo. ¿Tuvo el 10 a Dani Alves? Sí, yo creo que está chula. Está chula y, bueno, ya lo hemos comentado también. A partir del próximo mes, para los que os hagáis miembros, aquí debajo del botón unirse, empezaremos a sortear camisetas uno por mes. Podéis hacer ya los deberes, haceros miembros y participaréis en el sorteo en cuando tengamos la noticia. Totalmente. No esperéis hasta última hora porque a lo mejor lo anunciamos y justo da la casualidad que ese vídeo no lo podéis ver o lo veis más tarde y os quedáis fuera. Así que haceros miembros desde ya. Y como a mucha gente le gusta esperarse al directo, ¿eh? Le gusta esperarse al directo para hacerse miembro. Pero bueno, hasta el evento del jueves os podéis hacer el directo del jueves os podéis hacer miembros. Pero vais a entrar en un sorteo de una camiseta, así que muy atentos. Darle, darle al botoncito. Pero bueno, vamos con las notas. Vamos a doble pantalla. Van a ir saliendo las notas de cada equipo de la Serie A. Y bueno, vamos a empezar por abajo. El colista. El parma. Mira, yo te voy a ser sincero. Le he puesto un cero. Le he puesto un cero. Le he puesto un cero, pero redondo, gordo y decepcionante como su temporada. Sí. A ver, yo soy de aquellos en los que... Oye, tú solo hemos tenido en cuenta seria. Ni Copa, ni Europa, ni nada. Solamente seria. Eso es. Bueno, a mí no me gusta ponerle cero a gente porque les desmotiva pensando en el profesor. Y como han puesto el nombre y se han presentado esta temporada... Sí, es verdad. Pero yo tampoco estoy a favor de que eso suponga subir la nota. Entonces le puedo hacer. Bueno, pues yo estoy a favor y les pongo un uno. Bueno. Por lo menos se han presentado los 38. Pero en el fondo sirve para lo mismo, para nada. Ahí se queda el par mal. Pobrecillos. Pero temporada lamentable. Al final, pasar de soñar con Europa a esto. Sí. O sea, es casi una calamidad. Tres partidos ganados en todo el año. Se han caído por completo. Es una excepción absoluta. Sí. Al Crotone, que es el siguiente, yo le he puesto un 4. Sí. Le he puesto yo lo mismo, ¿eh? Bueno, yo creo que es un equipo que al final hay que tener en cuenta que era candidato número uno al descenso, posiblemente. Y que no ha estado peleando hasta el final, pero la etapa con Cersei Cosme ha sido competitiva. Y yo creo que nos hemos divertido con el Crotone. Bueno, equipo más goleado de la historia de la serie. Eso hay que decirlo por delante. Pero oye, Simi, Junior Mesías, Adamonas, Salvatore Molina, Reca por la banda izquierda. Así interesante. Han dejado huella, nos han divertido. Es algo que no esperábamos del Crotone para nada. Era el gran... Bueno, parecía que llegaba y que iba a descender, que estaba todo clarísimo, ¿no? Y al final, pues bueno, lo ha hecho. Es algo que en cuanto a expectativas, pues no es algo que cambia mucho. Pero sí que le hemos puesto un 4 los dos por eso, por lo que nos ha divertido. El Benevento. Yo al Benevento le he puesto un 2,5. ¿Un 2,5? Sí. Bueno, yo le he subido un 3 por la primera vuelta. Yo le he puesto un 2,5 por la primera vuelta. O sea, la segunda le había faltado de los 0 descomunal. O sea, un equipo que en la segunda vuelta solo ha ganado a la Juventus. Es que esto es un dato terrorífico para todas las partes implicadas. O sea, sí, y que estaban décimos en la primera vuelta. Es que ha sido un desastre ir cayéndose y decir, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Lo van a descender, van a descender. Y al final, descenso. Ha pasado. Es que al final el Benevento se ha quedado por completo. Sí. Pero los que no se han caído, por ejemplo, es el Torino. Sí. Yo le he puesto un 4 al Toro pese a la salvación. Yo he puesto 3,5. Es que me ha parecido absolutamente decepcionante su temporada. Es que todo lo que había pasado con Gianpaolo, con lo que ha sido la llegada de Nicola. Es que no me ha transmitido nada positivo esta temporada del Torino. Más allá de Mandragora. Pero Mandragora, bueno, el pobre no puede cambiarlo todo. Ha tenido buenos momentos la temporada, ¿no? Y yo creo que ha tenido buenos partidos y alguna reacción con Nicola. Pero vamos, o sea, muy lejos de lo que tenía que haber sido el Torino este año. Un equipo que se tuviera que acercar también a bailar por los puestos europeos. Pero es que un desastre absoluto. Al borde de bajar a Serie B con lo que hubiera supuesto. El octavo equipo que más paga en salarios peleando por bajar. Y que se han dejado mucho dinero en hacer un equipo a Gianpaolo. Y al final, fíjate, se han pegado, pero se han estrellado por completo. Sí, pero culpa de Gianpa Klopp, culpa de la directiva, culpa de los jugadores. O sea, un desastre absoluto. El Kayari, otra decepción mayúscula, yo también le he puesto un 4. Yo le he puesto un 4, sí. Porque creo que ha sido un equipo que... Bueno, pienso que la segunda vuelta, a la hora que han tenido que remontar con Semplici, ha sido muy buena. ¿Jugando muy mal? Jugando muy mal, pero ha sido muy buena en cuanto a resultados y en cuanto a paso hacia delante de estrellas, ¿no? Entonces, por eso le pongo un 4. Pero si no le hubiese puesto incluso un 3, aunque eso hubiese permanecido en Serie A. Pero otra decepción al final, ¿no? Porque es un equipo que también estaba hecho los fichajes que habían hecho. Son a Ingolan, mantener a Nathan Nandes, el fichaje de Godín. Tienes al jugador Pedro de otra temporada más. Rugani. Gio Simeone. O sea, son jugadores que tienes para intentar acercarte a puestos europeos. Están lejos, sí, es cierto. Es muy difícil romper la brecha. Pero, joder, el Sassuolo ha estado a punto de meterse en Europa, ¿no? Entonces, al final, lo del Kayari ha sido tremendamente decepcionante. Y hubiera sido una crisis brutal que hubieran bajado a Serie B. El Spezia. Hemos coincidido los dos. Hemos puesto un 8. Pues, sí, yo creo que tiene un mérito increíble. Para mí era el candidato, creo, lo veremos en las predicciones esta semana, pero creo que era mi colista. Posiblemente. Para mí el candidato número 2 con el Grotone. Y como el Grotone no nos ha decepcionado y ha descendido, pero sí que nos ha sorprendido el Spezia, sobre todo con la idea de juego que ha planteado. Recordemos que el Spezia, si no me equivoco, asciende un par de días después de que el Inter juegue a la final de Europa League. O sea, ha sido el equipo con menos pretemporada, con más fichajes nuevos. O sea, un equipo totalmente diferente, debutando en Serie A. Y dominador. Que muchos de los de abajo no son dominadores del juego. No, no, jugando muy bien al fútbol, con Enzolá, con Verde, con Giaci, Pobe Garrichi, un montón de centrocampistas mature que han llamado la atención. Un equipo, de verdad, que mola mucho. Vincenzo Italiano, por supuesto, que ha brillado como entrenador y se ha marcado un futuro en la Serie A. Y bueno, el Spezia yo creo que se lo merece. Udinese es el siguiente. Sí. Yo le he puesto un 5,5. Yo le he bajado un poquito, subió un 5. Bueno, le he bajado un 5. Sí, sensaciones encontradas. Porque al final es un equipo que estaba para más. No ha sufrido. No ha sufrido por la permanencia y por eso le hemos aprobado. Pero tiene que buscar más cosas. Sí, porque al final es un equipo que dices muso, Noitink, Depol, tiene una igual Molina que no se ha sorprendido para bien. Pereira o Kaka. Al final yo creo que es un equipo que si se va de por este año, ojo con Brofi Chebier porque se puede pegar un trompazo el año que viene del comunal. Sí. Pero bueno, yo creo que a ver qué pasa con Udinese, pero la nota ha sido de aprobado y ya está. Un me. Un me. Sin más. Sí, Udinese. El siguiente es la Fiore. Yo le he suspendido, le he puesto un 4,5. Yo le he puesto un 4. Al final es que la temporada ha sido muy mala. Es de toda la Obi, que es que no me han transmitido nada. Es que siempre la Obi se hubieran bajado. Pero esto es así, ha marcado el 45% de los goles del equipo. O sea, da igual las cuentas que hagáis. Y vais a ver dónde le pusimos las predicciones. Sí, más arriba. O sea, pero porque es otra excepción más. Otro año más en el que la Fiorentina te decepciona como equipo. Porque otra vez vuelves a pensar. Bueno, van a hacer fichajes interesantes. No ha llegado a una aventura. Habían traído a Kuame, que estaba sano por fin y en el lleno lo había reventado. Anrabat. Jugadores interesantes, ¿no? Y luego ya mantienes a Iaquini y luego fichas a Prandelli cuando se va a Iaquini. Y dices, pues es que parece que no queréis hacerlo bien. Parece que has tirado la temporada entera. De verdad, el año. Y pensaremos, ¿el año que viene qué? ¿Va a brillar la Fiore? Pues no lo sé. Está sonando Gattuso y luego van y ficharán a cualquier tipo que sea random. Es que esto va a ser así. Es que, por desgracia, va a ser así. Llegará Iaquini. Habrá 3.0 de Iaquini, ¿te imaginas? Mira, si pasa algo... Un pollo groso o algo así, por random. Puede pasar algo muy random, pero bueno. Siguiente es el Boloña. Sí. Le he puesto un 6 al Boloña. Sí, yo tengo la misma nota. A ver... Pero al final es un 6 insulso. Un 6 gris. Un 6 de... Bueno, le pongo un 6 porque no han sufrido. Porque han tenido partidos buenos, pero... Mira, con un 6 no va a ningún sitio. Tienes que moverte las pilas. Nada, realmente temporada insípida con todo lo que nos había demostrado el año pasado. Porque si con las sensaciones del año pasado luego te caes, pues parece normal. Y eso que quedaron décimos, undécimos. Pero, ojo, este año... Y ya vamos diciendo, no, los jugadores jóvenes. Pero ya vamos diciendo, es un par de años. Los jugadores jóvenes ya son más mayores. Claro. Al final maduran y no das el siguiente paso. El mejor sigue siendo Palacio, que tiene 300 años. Así que, y bueno, es Bamberg y poquito más. Sí, y en el mismo escalón, y yo le he puesto la misma nota al Genoa, un 6 también. 6 y medio le he puesto yo. Ojo, al Genoa o a Ballardini. A Ballardini ha subido desde el medio punto. No, yo creo que el Genoa al final es un equipo que también se ha salvado con un poquito al final de dudas y tal. Pero creo que tampoco sufriendo en exceso. Claro. La llegada de Ballardini fue fundamental. Lo cogió al equipo muy tocado abajo, ¿no? Después de la época de Rolando Maran. Yo creo que han jugado bien con Zappacosta, con Badeli, con Scamac a la primera parte de la temporada, con Sumuro 2 en la segunda. Sí. Con, bueno, yo creo que Ballardini al final se relajó un poquito. Pero si hubiesen tenido tensión competitiva desde el principio. Entonces, igual, hay que pedirle más a un histórico como al Genoa, ¿no? Sí, eso sí. Y quedarse aquí en mitad de tabla sin nada por lo que pelear. Ya, es un poquito meh. Pero bueno, 6 y medio está bien. Y 6, las notas que le hemos puesto. Y ahora ya vienen notas más altas o no. El Verona. Yo a Verona le he puesto un 7. Sí, le he puesto un 9. ¡Ostras! Claro, a mí es que me ha influido mucho el tramo final. Pero coincidiré contigo seguramente en que tiene un mérito increíble, que le vuelvan a quitar a medio equipo y se salve en el mes de febrero. Sí. Y que sobre todo con Juric, que además han fichado randomismo absoluto. Ficharon randomismo absoluto. A él le molesta. Él se enfada porque dice, joder, me estáis fichando jugadores jóvenes para valorizarlos y venderlos más caros. Yo quiero jugadores que tengan experiencia y tal. Joder, solo tienes que ver lo que se ha llevado él. Lazovic, Veloso. Este tipo de modulista que ya sabía él que iban a salir bien y que eran alumnos suyos, ¿no? Bueno, yo le he puesto un 9 porque de verdad me hace chapo que un Las Verona esté peleando por lo que esté peleando. Es decir, décimo, noveno. Cuando tiene presupuesto y muchas cosas para estar peleando por el descenso. Es uno de los equipos que menos paga en salarios. Es verdad que tiene un mérito increíble. Ya digo, yo me he dejado llevar por ese tramo final. No siempre le pido un poquito más en el tramo final, pero creo que tener un notable alto de nota media está bastante bien. Y la Sampdoria también le he puesto un 7. Yo le he subido a un 8. ¿Por cómo llegó Ranieri al coger al equipo peleando por el descenso? 52 puntazos, ¿eh? La Sampd. Y no ha sufrido para nada, ¿eh? Es verdad que la pelea, al final la pelea del top 8, por eso ha metido el Sassolo también ahí muy lejano. Pero, juega, la Sampdoria... Que no se iba a decir, ¿eh? Un equipo que peleaba por el descenso, que peleaba por, así, décimo segundo, décimo tercero. Y, oye, la verdad que le hemos visto muy sobrado. Es otro equipo que me genera dudas de cara al año que viene. Es decir, se va a ir Ranieri y ahora qué. A ver, es que va a ser así. Lo ha dejado noveno, ¿eh? Sí, 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 no, el listón está bastante alto y el siguiente que venga va a tener un problema con eso, ¿no? El Sassuolo, que se ha quedado a nada, a un... No, se ha quedado a diferencia de goles de meterse en Conferences. O sea, ha sido brutal. Yo le he puesto un 8. Creo que ha sido una temporada buenísima. El tramo principal fue increíble, con el equipo en Champions. Un nivel fantástico. Es verdad que, bueno, al final yo creo que lo hubiera subido a un sobresaliente si se hubiera metido en Conferences. Aunque ya es un milagro que estén aquí. Y te añado una cosa, yo le he puesto en peor nota, pero te añado una cosa que tiene mérito también. Caputo, medio lesión, medio lesión de media temporada. Que aún así vea sus datos goleadores, son buenísimos para lo que ha jugado. Boga, que se ha venido a jugar las últimas 5 o 6 jornadas. Está pensando en otra cosa ya, Boga. Sí, que también ha tenido un montón de problemas de todo este equipo. Así que tiene mucho mérito. Aún así yo le he bajado un 7, la verdad. Es que... Es muy anti-Sassuolesco. No, es que... Es que... Pienso que tiene de ser mi razón. Es que no hay más. Ya, no, es que totalmente. Es que ya es un milagro que se le han quedado ahí. Sí, pero es que no sé. Da la sensación de al final de fin de la temporada decir... Buah. El Sassuolo, ojo, ¿eh? ¿Por qué no puede meterse en la pelea con la Roma y con la Lazio? Y se ha metido en la pelea con la Roma. Pero porque la Roma se ha pegado un descalabro impresionante. Pero si no... Yo creo que este equipo no ha dado para más. No, totalmente. Bueno, entramos en los puestos europeos. El top 7. Solo contamos Serie A, como hemos dicho anteriormente. A la Roma yo le he puesto un 5. Yo le he subido un 6. Al final su primera vuelta me parece buenísima. Sí, sí, sí. Buenísima. Y a lo mejor hasta febrero o marzo, te podría decir. Y semifinales... Bueno, eso no cuenta, ¿no? Pero al final que hayan llegado semifinales a Europa no han contado mi nota. Pero sí que es verdad que es algo... Oye, que hay que tener en cuenta también. Pero la Roma se ha pegado un descalabro. Por eso le he puesto un 6. Porque al final se ha puesto un descalabro en la segunda. Es verdad que si junto a todas las competiciones, pues sería un notable. Yo creo que la del top 8 es fantástica, ¿no? Y al final influye una cosa en la otra. Pero no tener tampoco con qué competir en Serie A. Tener que priorizar tanto una competición a la otra. Tener que sacar prácticamente suplentes que son de un nivel ínfimo. Para mí la Roma no ha tenido fondo armario para competir con el resto de equipos. Y se me queda en un 5. Y la Lazio se me queda en un 6. Yo igual. Es que es una sensación de temporada de... Pero casi una buena Champions. Una fantástica Champions. Que luego el Bayern, pues ya le pinta la cara. Pero no es normal. Eso es brillante. Lo que pasa es que como estaba valorando Serie A... No le da para la Serie A. No le da para dos competiciones. No. Uno para tres y contra la Copa también. Pero es que tiene mérito, ¿no? Porque es que al final son 12 futbolistas competitivos. Sí, sí. Y el resto... Pues sí, a ver. Pueden dar el pego en algunos partidos. Pero hay una diferencia enorme con el otro titular. Totalmente. Bueno, al final los dos equipos de Roma se caen en un bien. O en un suficiente. Y vamos con el Napoli. Yo al Napoli le he puesto un 6,5. Yo me quedo en un 6. Te digo que ha pasado del 6,5 al 9. Por el hecho de que... Por un punto. Porque yo creo que con la Champions no hubiera puesto un sobresaliente. Sí, a lo mejor hubiese puesto incluso un 8. No hubiese puesto el sobresaliente porque al final ha jugado dos meses buenos. Para mí, ¿eh? Para mí fue muy bueno. Arranqué la temporada. Luego una crisis brutal por lesiones desde diciembre a febrero. Y luego a partir de marzo resucitar otra vez. Que para mí, Gatosos, te tendría que haber quedado, ¿eh? Pero aún así te digo que... Buf, no sé. Yo es que de este Napoli me parece que tiene, en cuanto a plantilla, la tercera mejor de la liga italiana. Sí, sí, sí. Para mí también. Me ha quedado quinto. Y de mucha certeza, ¿no? Mira el Milan todas las cosas que tiene que pensar ahora. Y aún así ha creado certezas de la nada. Yo qué sé. El Atalanta sin el Papu. Sin Ilicic. Y Anansi crea certezas. Y el Napoli, que tiene un plantillón. Joder, pues la verdad es que para mí una de las mejores plantillas de su historia, ¿no? Posiblemente. Sí. De las que más han costado dinero, eso seguro que sí. Y al final creo que le va a tocar a la economía del club. A Gattuso le va a hacer daño no clasificarse a Champions, ¿no? Porque puede ser un punto fundamental para su carrera. Aunque yo creo que va a seguir teniendo ofrecimientos. Y bueno, si queda el Napoli sin cumplir los objetivos. Porque al final el objetivo era volver a entrar en estos cuatro. La Juve. Yo a la Juve le he puesto un... Claro, es que... Mira, a ver. Le he aprobado porque se ha metido a Champions. Sí. ¿Vale? Le he puesto un seis. Pero sinceramente el objetivo no era meterse en Champions. El objetivo era ganar el Scudetto. A ver, por eso le he puesto un cinco. Pero porque al final meterse en Champions ha sido como ganar el Scudetto en la última jornada, ¿no? Sí, prácticamente. Pero si no es un cinco. Para mí, vamos, temporada terrible, ¿eh? La Juventus. Que, joder, esperábamos que se metiera como segunda. Que peleara el Scudetto. Y no ha tenido ninguna opción de Scudetto. En ningún momento de más. Y bueno, temporada de excepción absoluta. Un mercado para cambiar muchas cosas. Sí, hubo momentos, ¿no? La temporada en el que llegó a estar pensando. Bueno, igual se meten en Champions y todo. Igual ganan en la Liga y todo. Al final, con la tontería de que el Inter no repunta, ¿no? Pero al final el Inter lo hizo y obviamente se quedó. Se quedó muy lejos, muy por encima del nivel de la Juventus actual. Bueno, llegan Atalanta, Milan e Inter. Y bueno, la Atalanta es el tercero, pero ha sido una diferencia mínima con el segundo, ¿no? Yo le he puesto un nueve al equipo de Bérgamo. Al final vuelven a cumplir objetivos, vuelven a meterse en Champions. Tercer año consecutivo es un milagro. Es un milagro. Un equipo que no está entre los... Está rozando el top 10 de los equipos que mejor salario tienen en general a sus jugadores. O sea, yo de verdad, lo de Atalanta es que cada año es una cosa, una sorpresa. La gente dice, no, tienen que ganar el Escudet y tal. Bueno, vale, a ver. Vamos a ver. Y dudamos de que se metan en Champions. Que bueno, al final los dos le metimos, ¿no? Pero es verdad que llegas un momento a pensar y decir, uff, es que a lo mejor se cae. Es que con el nivel que muestran el resto, pero nada, es que no vuelve a pasar. Es que ha tocado el subcampeonato en las últimas jornadas. Y ahora ha quitado el Milan en la última porque le ganó. Pero si no, Atalanta, año increíble, más yéndose el Papu y yéndose el Lichich. Tú también le has puesto un nueve. Bueno, yo creo que es una nota más que merecida. Creo que es un sobresaliente de temporada. Luego podríamos hablar, ¿no? Perder la final de Copa, el tema de la Champions y tal. Pero yo creo que al final es siempre rendir por encima de lo que tendría que hacer esta plantilla. En términos generales, ¿no? Así que es un fantástico trabajo de Gasperini. Y al Milan le he puesto otro nueve. Pues yo le he puesto la misma nota. Porque creo que al final ha sido una temporada en la que no esperábamos que quedara segundo. Que confiábamos mucho en él poniéndole como cuarto. Tú. En mi caso. Y bueno, tú en quinto. Pero dijiste que iba a pelear con el Napoli. Sí, sí, sí. Que era algo que al final... El objetivo era la Champions. El objetivo era el top cuatro. Y el top cuatro rollo ser cuarto, tercero como muy bueno. Claro. Y nos dejamos llevar un poco por ese final de temporada, temporada pasada. Después de la pandemia. Pero si no, posiblemente hubiésemos pensado que no quedaba en Champions League. Y ha quedado segundo. Médito increíble. Además, con todas las lesiones que han tenido. Y con mucha... Para mí falta mucha plantilla en este equipo. Está haciendo magia el Milan. No, yo creo que es una nota muy merecida. Y yo creo que... Que bueno, al final es cumplir el objetivo. Volver a Champions. Y poco más se le podía pedir al equipo este año, ¿no? Y luego el Inter nos queda. Yo no... Fíjate, no le he puesto un 10. Porque al final hubo un tramo de la temporada en el que hubo dudas. Se acumularon muchos partidos. Hubo bajas. Y tuvo un momento de crisis el Inter, ¿no? Pero le he puesto un 9,75. Al final soy ese profesor que le dice al... Mira, es que aquí... Es que has tenido tres faltas de ortografía. Por eso te voy a tocar la nariz y yo te voy a poner los 10. Pero me ha parecido una temporada perfecta. En Serie A, digo, Serie A. Muy superior al resto. Pero muy superior. Yo creo que la hubiera ganado clasificándose a octavos. Sin clasificarse a octavos. Creo que la hubiera ganado sí o sí de todas formas. Y el mejor equipo, sin duda alguna. Yo le he puesto un 9. Le he puesto un 9 porque al final hay un tramo en la primera vuelta que... Uf. Pero aún así tenían pegada, ¿eh? Y se seguían metiendo ahí en la parte de arriba. Pero bueno, yo creo que también es algo totalmente normal. Y un 9 es una gran nota. Yo es que soy muy reacio a poner 10s, ¿eh? Ya veo. 10s es más... Si hubiese ganado la temporada por 20 o 30 puntos. Algo así muy bestia. Han sido al final creo que 12 puntos. 12, sí, bueno. Un 9. Un 9. Se dejas en un 9. Pero bueno, le pedimos a la gente que nos deje también sus notas aquí debajo, ¿no? Que nos la comente. Hemos suspendido unos cuantos equipos que al final es relación también expectativa. Porque al final lo de Pirro y la Juve no les hemos suspendido. Pero es que ya no lo veíamos venir. No veíamos venir que iba a sufrir para ganar la Liga o que no la iba a ganar. Que este puede ser el año de tropizo descomunal, ¿no? Entonces, bueno, pues os pedimos que nos dejéis vuestras notas aquí debajo. Que os suscribáis al canal. Que estéis atentos porque se viene mucho, mucho contenido lo que resta de semana. Que activéis la campanita y que le deis like a este vídeo. Chao, chao. Chao, chao.